Estamos en Cabos, restaurante del puerto en El Callao, dentro del Club de la Marina. Estoy disfrutando de una hermosa vista mientras me deleito con los platos que Diego Sorni, su chef y propietario, nos ha ofrecido. Bueno Diego, ahora tenemos una rica canilla. Una buena canilla, cocinada 6-7 horas, fuego bajo. La marinamos de un día para otro, con vino, con osporto. Vino, verduras, romero, tomillo. El cuchillo está un poco innecesario, creo, para levantar nomás. Es una mantequilla, mira. Delicioso. Está buena. Buenísimo. ¿Con qué la acompañas normalmente? La acompañamos con pene al olio o con puré de papa, depende de lo que le guste, con puré, con una pasta, o sea con arroz, no sé. Con puré de payares también. Puré de payares, que es espectacular. En realidad. Y también le recomiendo comer con cuchara también este plato, porque ese jugo es espectacular. Claro. Después de haber comido rico, ok, estos par de platos espectaculares, quiero probar una receta de tu carta. Así es que se puede. Claro, claro. Por supuesto. Por supuesto. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué te preguno? ¿Una carnecita o...? El cevichito a la leña. Para ponerlo en mi próximo restaurante. Antes que se desanime, mejor vamos a la cocina. Bueno, Diego, vamos a... Me voy a robar tu receta del ceviche a la leña. A la leña, a ver, el ceviche, ¿cómo lo hacemos? A ver. Hacemos básicamente un ceviche bien jugoso, con mucho aje amarillo. Pescado. Pescado, sal, limón. Podrías un ceviche clásico, como lo prepara uno en casa. Sí, sí, claro. Vamos a ponerle culantro. Y así saboreando ya. Ahí le metemos langostinos. ¿Ya? Esos que están brequeados, están precocidos. Precocidos, sí. Después le vamos a meter unas conchas. ¿Ya? Perdón, pero estoy con la mano del índice, por si acaso. Miren también las conchas. Unas conchas espectaculares. Sí, espectaculares. Y ahí le metemos, bueno, una gran cantidad de crema de alge amarillo. Después vamos a poner un toque de leche de tigre. ¿Ya? ¿Qué es el secreto de la casa? El secreto de la casa. Ya, en off. Puede cámara y se los voy a sacar, pero no se los voy a costar. Para terminar, un toque de chicha de jora. ¿Ya? ¿Ya? O sea, bien jugoso, bien caldoso, ¿no? Bien caldoso, así es. Porque la idea es que no llegue a cocinar mucho, porque el pescado tiene que tener su textura. Para que no se cocine, no pasa eso. Mantenga la característica de un ceviche, digamos. Sí, así es, ¿no? Y bueno, le vamos a poner un poco de aceite de culantro. ¿Ya? ¿Ya? Esta preparación la pondremos en una panca con todo su líquido en la parrilla. ¿No? Que se pone un poco, se pone un poquito más blanquito. Ok. Los bordes, por lo menos. Los bordes, pero que sí, adentro tiene que quedar crudo todavía, ¿no? Porque si no, ya cambia. Sí, ya pierde la característica del ceviche. Vamos a ver qué tal, ¿qué parece? A ver, vamos a ver, el cubito primero. Caldito. ¡Qué rico! Bueno, Diego, gracias por la paciencia. No, de nada. Te felicito, la verdad que está todo muy, muy rico. Gracias. La calidad es espectacular, no solo del sabor rico, sino la calidad es espectacular. La receta del ceviche, ya te he dicho que para mi próximo restaurante de Pejos y Marijos, estoy ahora. Tienen ceviche a la leña. Bye, Diego. Bueno, invita a la que te lo está viendo, a que vengan al restaurante, ¿no? Claro, claro. A ver, los invito a todos a que vengan a conocer Cabos, ¿no? Es un restaurante que está al frente al Chimalino Abdao, al costado del puerto del Callao, o atrás del Real Felipe. Es ingreso libre para todas las personas, todo el público, de lunes a domingo, de 12 a 6 de la tarde. Hasta luego. Chao. 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 Estamos con la conductora del webshow, Never Alone, Jimena Hoyos. Estamos haciendo una ensalada tibia con mariscos. Ya la tenemos aliñada y toca ponerla en calor. No te olvides que la idea es darle un poco de temperatura, que tanto el langostino como la concha tiene todavía aguanta un poquito más de calor para que se termine de cocinar. ¿Haces esto? Ah, que voy a poder. Claro. Haces esto. Cuidado, cuidado. Mira, lo pones así adelante. Ya. Y ahí hacia ti. ¿Ves? Ah, aquí. ¿Te vieron? ¿Ves? Mira, mira, checa. Solo que cuidado te salpique. ¿Ves? Creo que le salpicó al de al fondo. Con la ensalada tibia nos vamos a servir. La vamos a acompañar con unas papas y unas hojas de lechuga. ¿Tengo que decorar como tú o puedo ir de alguna manera? Ah, ya, perfecto. Como yo nadie, en realidad. Mira, es un corazón. Ah, una. Bueno, yo le pongo una. Yo también. Me quitaste la idea. Déjame decirte que mi juguito salió. ¿Verdad? Chuparle los dedos. Riquísimo. La lechuga está ya sola. Y le ponemos, mira, yo le pongo un chorrito de aceite. Yo también. Ah, ya está el mío. Maldonado de decoración. Parece que el corazón estoy haciendo sangre. No. Pueda hacer un rotón. Pueda hacer un rotón. No sé el de Jimena, pero el mío se ve muy apetitoso. Si usted quiere probarlo, solo tiene que animarse a prepararlo. Mmm, qué rico cocino. Está buenazo. No creo que te haya salido como el mío, pero vamos a probarlo. ¿Rico? Está bueno. Para hacer uno de los primeros platos que has hecho. O el primero, no estoy muy seguro. Sí, un plato así, claro que sí. No está nada mal. Nada, nada mal. ¿Tú crees que ya puedo empezar mi programa de cocina? No. La ensalada no le quedó nada mal. Ahora, vamos con el plato de fondo. Ahora, lo que vamos a hacer es un rico saltado de carne, de res y langostinos. ¿Cómo vamos a hacer? Mira, los langostinos ya están muy limpios. Entonces, vamos a ponerlos en un bol. Le vamos a poner un poquito de sal para no olvidarnos y que tengan sabor y los reservamos. Esta vez, vamos a usar lomo fino y lo cortaremos en cubos. Cortan ojales, que se malogran. Igual, también tiene que ver un poco con el gusto, ¿no? Y esto en el otro bol chico. ¿Qué tan rápido? Yo pensé que estarás turbio y terminado. No, pues con lentito, con cariño. La abuelita dice que cuando lo haces con amor, sale el rico. Vamos a ponerle un bol con las verduras que se cocinan muy rápido. Vale decir, ponte la cebollita china. Entonces, tenemos acá, por ejemplo, vamos a cortarlo más o menos de tamaño para que no se pierda. ¿Esto también hace llorar? No mucho, por lo menos. Eso es llorar. Después, tenemos estos frescoritos chinos. Le damos la puntita para acá. Entonces, hacemos esto y nos relajamos, porque esto es un relajo. Cuéntame sobre web show. Web show. Show, ¿no? Ah, web show. Mi inglés está, pero me estoy contagiando de Mario, de camarona, con el inglés. ¿Programa de internet? Mejor, programa de internet. Programa de internet. Es un programa por internet. Ya. La página se llama Stop TV. Y hay varias secuencias, ¿no? Y bueno, yo conduzco con Rodrigo la secuencia que se llama Never Alone. ¿Sabes qué significa Never Alone? Por supuesto. A ver, dímelo, por favor. Nunca solo. Por favor. Un aplauso para él, por favor. Mi inglés, que me haya confundido a la hora de decirlo, significa que no domine otra lengua. Lo siento. ¿Ah? Lo siento. Bueno. Entonces, es como un debate, ¿no? Entre los hombres y las mujeres. Yo represento a las mujeres. Ya. Me imaginaba. Y este... Y hablamos de temas amorosos, ¿no? Y muy graciosos, ¿verdad? Porque la gente también... ¿Temas amorosos? ¿Cómo qué? A ver. Cuéntame. No sé. Por ejemplo, la vez pasada hablamos sobre ¿por qué justo le gusto cuando tengo enamorado? O ¿por qué los hombres son tan mentirosos? ¿Por qué justo le gusto cuando tengo enamorado? Pero si tienes enamorado, ¿qué te preocupa que te guste el otro? Que tú le gustes al otro. Parece que tienes que ver el webshow. Voy a ver, ¿eh? Voy a ver. Bueno, y también podemos... Yo también te puedo invitar a mi webshow, ¿eh? Ya. ¿Qué tal? Y nos habla sobre tus experiencias amorosas. Este está mejor complicado. No Dender es un día en invadir Nos con el alemán vamos nos divertir Porque no Dender vou decir como es que es Lá no Tenone, vem para DMF Para subir Aplausos